hola de nuevo hoy vamos a ver cómo hacer un spinner con css y un pequeño ejemplo de cómo podemos usarlo ya aquí tengo un html creado con una estructura básica y vamos a empezar en el body poniendo una clase spinner en un div y es suficiente y como no es tanto css vamos a usar los estilos vamos a hacer los estilos directamente aquí entonces hacemos la clase spinner y empezamos primero un width width de 50px y un gate de 50px ya para que lo podamos visualizar vamos a poner un border de 9px sólido que sea gray y listo si guardamos esto guardamos refrescamos aquí y ya tenemos un cuadrado ahora vamos a hacer esa parte la parte de arriba va a ser un border un border top que va a tener lo mismo listo y aquí podemos ver si refrescamos vamos a poner un black ya entonces al refrescar podemos ver que la parte de arriba está en negro y ahora vamos a poner un border radius es 50 por ciento guardamos refrescamos y ya está ahora hay que alinear hay que añadir la animación animation vamos a crear una animación que se va a llamar spin con delay de un segundo linear infinite listo listo ahora con un keyframe vamos a crear esa animación animación que se llama spin se crea como una función o como una clase spin y empezamos va a empezar en 0% transform rotate de 0 grados y va a terminar en 360 de 0 a 100% y eso sería y podemos ver que ya está animando y está girando el spin y con esto ya estaría el spin entonces para probar un poco cómo cómo se usaría el pequeño ejemplo vamos a utilizar jQuery importamos jQuery y ahora aquí nos vamos a crear un tag de un script para ponerme el código y ya para esta parte vamos a añadir un un btn que va a simular una llamada al API que se va a llamar colapi un class que va a ser colapi también y que sea un p que va a tener un lorem no mucho lorem perfecto con una clase que va a ser content content listo ahora refrescamos ya tenemos eso ahora mediante con jQuery vamos a primeramente escuchar a la llamada escuchar al al botón tenemos que poner en comillas la clase del botón colapi y aquí la función on dentro se vive como parámetros un string click y les voy a seleccionar para dentro que es una función ahora es punto y coma y aquí hacemos todo lo que quiere hacer entonces primeramente vamos a ver si está funcionando o sea si si cambia el contenido si cambia el contenido del p vamos a intentar cambiar el contenido del p content y vamos a cambiar punto html y vamos a poner la cadena con la que queremos cambiar que va a ser new content punto y coma perfecto ahora refrescamos y cuando le damos al cal debería cambiar el contenido no está cambiando es porque hemos escrito mal aquí listo refrescamos ya como podemos ver ha cambiado el contenido ya eso está bien entonces está funcionando nuestro jQuery y vamos a utilizar la función setTimeout para simular el delay que hay al momento de llamar a las apps va a ser un esto también se le pasa como parámetro una función y dentro de esta función va todo esto ya una vez que hemos hecho esto lo vamos a poner aquí se pasa como parámetro coma tres segundos que serían tres mil milisegundos refrescamos entonces aquí una dos tres y cambio el contenido perfecto ahora ya como queremos que no esté constantemente el spinner vamos a poner aquí un display node ya está lo perdimos ahora al momento cuando se hace click o cuando se hace una llamada al API vamos a hacer aquí mediante jQuery que aparezca vamos a hacer un show del spinner show del spinner que va a ser punto show no se le pasa ningún parámetro listo y si queremos ahora si lo probamos damos acá y empieza a llamar pero queremos que que se pierda después de tres segundos entonces al final del sim timeout cambiamos el show por height guardamos refrescamos probamos dos tres y cambia el contenido y se pierde el spinner eso sería básicamente aquí tratamos de estimular como sería una llamada en un API mediante y aquí ya se puede tunear un poco más cambiar los borders el tamaño y también podríamos poner un position para tratar de ubicar encima del contenido o poner un overlay debajo etc esto sería todo y muchas gracias vamos a ver vamos a ver